En el marco de la ley 148 que establece la urbanización y la democratización de la Secretaría Villas, se creó la Secretaría Villera y ahora el gobierno de Macri quiere desmantelar. Bueno, nosotros de la corriente política del 7 agosto estamos acompañando el justo reclamo de un puñado de organizaciones junto con Gallardo, con los compañeros de la pastoral, digamos con la oscura que tiene que ver con la iglesia del pueblo, en función de dar una pelea para que no desaparezca la Secretaría de Villa y también de alguna manera de contragolpear para que haya más dignidad en cada uno de los barrios, en función de políticas que hagan a una ciudad inclusiva y no una ciudad que sea para poco. Bueno, venimos acá a acompañar a los vecinos de nuestros barrios en este reclamo que es muy importante para ellos, venimos desde años hablando que los barrios tienen que integrarse al resto de la ciudad, entonces hay dos motivos importantes. Uno es el pedido que se va a hacer ahora en la audiencia pública de que en todos los barrios haya una calle asfaltada, iluminada, que cruce el barrio donde puedan pasar la ambulancia, los bomberos, la policía y por supuesto una línea de colectivos, como en cualquier parte de la ciudad. Bueno, esto es un movimiento de todos los barrios, realmente tenemos que tomar conciencia de la necesidad de que todos los habitantes de todas las villas comprendan que si sacan la Secretaría de Villa los únicos jueces que hasta ahora se metían y ponían sus firmas para poder hacer valer los derechos tan esenciales como el agua, la vivienda, la salud, todos estamos perdidos. Si no comprendemos la lucha social, que eso significa y lo que lleva atrás, creo que tenemos la batalla perdida. Vecinos de distintos barrios de la ciudad y organizaciones sociales, la Junta Vecinal de la Villa 21 y distintos grupos de vecinos de los barrios vinieron a defender a la Secretaría Villera. Bueno, acá estamos presentes, la Villa 21-24 se suma, apoyando este reclamo legítimo, como tiene que ser con toda la letra, estamos apuntalando la Secretaría de Villa, estamos apoyando a Juega Gallardo, estamos derribando, peleando por derribar estos muros que nos tienen separados de los más ricos y de los más humildes en los cuales estamos nosotros, así que apoyando a full la Secretaría de Villa. Nos venimos a acompañar esta movilización en segunda instancia por este proyecto que se presentó, que es derribar los muros, que no es ni más ni menos que pedir una calle que en cada barrio se abra afaltada con iluminación, que pueda entrar la ambulancia, que puedan entrar los bomberos, que se saque los residuos como corresponde, como cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires. El grupo Juventud Paz de Grande, la Villa 21, lo iniciamos hace poquito, somos jóvenes voluntarios dentro del barrio, estamos apoyando a la Secretaría de Villas en este corte por ambulancias, calles afaltadas, para las villas que no se olviden de nosotros y siempre apoyando a Cristian, a Multicolor, a Mundo Villa. Y aparte plantear, está con Andrés pidiendo que el SAME, que la ambulancia entre a los barrios, que se arreglen las escuelas y para todo lo que dice Andrés, lo que estoy diciendo yo, se necesita más presupuesto. Lo contrario a lo que hace Macri, que está achicando el presupuesto en salud, educación, vivienda, transporte, iluminación. Así que también nos estamos manifestando a favor de la suba del presupuesto para garantizar estos derechos a una vivienda, a un barrio, a una escuela, a la salud y a la cultura. Por eso estamos apoyando esta lucha con los compañeros, que no son más que los padres de nuestros alumnos, para garantizar el derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Este reclamo yo creo que es muy importante y es un pedido también de que, como decía Willy, se integren las villas al todo de la ciudad, ¿no? Porque antes no existía, no se hablaba, era ninguneado el tema de las villas. Hoy día se habla, pero de una lejanía terrible, con visiones que discriminan, que estigmatizan y eso influye después en los medios de comunicación, en las decisiones políticas, en los que toman decisiones y hace falta un acercamiento más del todo de la ciudad a las villas para entender de verdad, bueno, cómo viven y cómo necesitan, por ejemplo, estas cosas elementales que no se deberían tener que pedir, ¿no? Los vecinos vienen, por un lado, a dar la pelea para que no les arrebaten su secretaría, la secretaría villera, y a manifestar su intención de que se consolide este principio o este primer paso para empezar a integrar a los barrios en el resto de la ciudad, por una medida elemental y básica, que es una calle iluminada con una línea de colectivos sin basura. Pero estamos acá en la lucha, en la pelea, y sabemos que de esta manera es la única que tenemos para poder transformar a nuestros barrios, ¿no? Todos los barrios hacia Buenos Aires. Ahora arrancamos por esto y seguramente vamos por muchísimo más. Es una alegría que estemos acá y es a la vez una pena que estemos acá, porque es muy lamentable que tengamos que caminar y que gritar para que los barrios tengan una calle, para que los barrios tengan una línea de colectivos que ingrese, para que las ambulancias ingresen y la gente no se siga muriendo. Es muy lamentable que tengamos que seguir denunciando junto a ustedes esto. Pero si nos juntamos, no nos van a detener.